Bueno, todo empezó en enero, 10 de enero de 2019, cuando me mandan el mail diciéndome que había quedado dentro de la carrera, que es la carrera de trail más importante del mundo, a la cual no es fácil acceder porque hay muchas solicitudes de inscripción de corredores de todo el mundo y bueno, hay que juntar un puntaje para poder aplicar para inscribirse en alguna de las distancias. Yo tenía puntaje para inscribirme en la distancia de 100 kilómetros, que es la CCC, que es la denominación de los pueblos por donde pasamos, Cormayor, Champexlac y Chamonix, o la TDS, que es la de 145 kilómetros y bueno, estuve dudando ahí, digo, bueno, por ser mi primera experiencia, me anoté en la de 100, que es una distancia que ya la tengo bien recorrida y ya sé las sensaciones después de una carrera de montaña de esa distancia y no me quería arriesgar a quedar rota el resto del viaje. Eso, ¿cómo es correr 100 kilómetros? ¿Cómo es la alimentación? ¿A qué ritmo se corre? Y se corre a ritmo lo que sería zona 1 de entrenamiento, es un ritmo aeróbico, no tranquilo, pero tratando de no subir mucho las pulsaciones porque es una distancia muy larga donde hay que mantener más bien un ritmo constante y no agotar las energías en la primera parte. ¿Cómo fue tu alimentación a lo largo de la carrera? Y durante la carrera yo comí barritas proteicas de Herbalife, que es mi sponsor, y me llevaba batidos, sobrecitos de sales, de hidratación. La alimentación durante carrera es bastante, digamos, atípica de lo que uno comería normalmente. ¿En cuánto tiempo realizaste el recorrido? 19 horas y media, para completar 100 kilómetros con más de 6.500 metros de desnivel positivo, que se cuenta lo que es la elevación, digamos, en las cuestas. Y dentro de tu calendario anual de carreras, digamos, sabemos que también estuviste compitiendo en una carrera larga en abril. Contanos esa experiencia también. Carreras y carreras largas corrí varias. En abril estuve participando de una carrera de aventura, que son pruebas multidisciplina, donde combina el trail, el kayak y el ciclismo de montaña, rafting, actividades de escalada, cuerdas y orientación en equipos de cuatro. Y fui a participar con un equipo de San Juan, que me invitó, una de 650 kilómetros, sin parar. Y Maggie, ¿cómo se entrena para poder atravesar todas las experiencias que vos, en las que te inscribís, en las que corres? Bueno, el entrenamiento mío viene hace más de 20 años. No es de ahora que yo empecé a correr hace 2, 3 años y decidí correr ultra trail o carreras de expedición de larga distancia. Ya llevo mucho tiempo entrenando y compitiendo y, bueno, fue bastante progresivo. El día de hoy el entrenamiento es bien completo, digamos. Como combino entrenamientos en bici, en montaña, en llano y en gimnasio. ¿Y cuáles son tus próximos objetivos o carreras que vas a estar realizando en lo que queda el año y en lo que viene el año que viene? Bueno, por lo que queda el año tengo todavía varias competencias en la mira. No son tan largas como las que ya hice. Voy a participar del Alpa 42 en Río Cuarto, una carrera que organizan los chicos de Río Cuarto Trail Run. Es la organización y me invitaron, así que voy a estar ahí en octubre. A fines de septiembre voy a participar de Running Trip en San Juan, acompañando a mi amigo Ramiro Catani, que corremos la distancia de 4 kilómetros juntos. Él tiene síndrome de Down y juntos corremos en montaña desde hace 3 años. Y bueno, a fines de noviembre tengo una importante, que es la final latinoamericana de carreras de aventura en Las Leñas, que es una carrera de aventura con el equipo Ancilta, que es la marca que me sponsoriza de ropa, y esos son 350 kilómetros. ¿Qué recomendaciones le das a la gente que quiera empezar a correr? Que empiecen de a poco, que no se vuelvan locos con querer ser ultra o maratonistas, o ahí nomás saltear distancias y procesos de entrenamiento que son fundamentales a la hora de la preparación, sobre todo si se viene de una historia que no ha sido deportiva de toda la vida. Hay que darle tiempo al cuerpo, que se acostumbre, que se adapte a los entrenamientos, a la alimentación y a los ritmos de una competencia, porque las lesiones vienen.